Música María Ignacy y Nayaret son dos alumnas de octavo básico del Colegio de la Estrella que se matricularon para el primero medio del año 2015 en el Colegio Los Cipreses y lo que hoy día hacen es la matrícula pero también están conociendo a las familias que son familias apoderadas nuestras que las van a acoger como apoderadas aquí en Lo Miranda y Don Ivo ellas vienen a hacer toda la enseñanza media con nosotros Feliz porque así una oportunidad así no se ve dos veces la vida me puse orgullosa de sí misma porque había logrado lo que yo quería todos me felicitaron y me dijeron que me iban a apoyar en las buenas y en las malas que estudie en un colegio de excelencia y becada para mí un orgullo yo no tendría como pagar un colegio así y es una oportunidad preciosa, maravillosa porque ella es capaz, ella puede, es una mía guerrera, luchadora y aquí va a cumplir todos sus sueños Yo soy primer año que estoy en este colegio y he sentido un gran apoyo entonces yo dije ¿cómo no devolver la mano? al final yo tenía un 100% de apoyo con mi hija entonces ¿cómo no devolver la mano? una forma de devolver la mano fue acoger a la María Ignacio Dijeron que iban a dar la beca, fuimos a conocer el colegio, me encantó, es súper dinámico y yo dije esto es lo que me gusta a mí y ahí decidí postular que tenga una educación de excelencia buena y que se le abran puertas a una universidad de las mejores y acá yo creo que ella ya va a dar el primer paso para ese sueño Hay un significado que nos llena de alegría y es que siempre hemos tenido la inquietud de que el colegio de los cipreses abarque o preste el servicio educacional a los más amplios sectores de nuestra comunidad siempre soñábamos con que gente de más lejos, por ejemplo la estrella que queda como a dos horas de aquí pudiera también tener acceso a nuestro colegio y por lo tanto es un sueño de poder abrir el espacio nuestro para que más personas de, ojalá de Chile, puedan también compartir la excelencia y todo lo que nosotros tenemos Muy lindo, me encantó, todo como muy acogedor así voy a poder familiarizarme con gente que no conozco y se me va a hacer mucho más fácil Yo creo que lo más importante es la acogida el corazón dispuesto a acogerla como una más de nuestros hijos que ella no se sienta nunca, que es algo externo, sino que es parte de nosotros que ojalá que la confianza de ella hacia nosotros sea maravillosa o sea, que nos llevemos bien, que tengamos una buena relación, comunicación, que ella no tema nunca De esta experiencia va a depender que más niños de Comuna de la Estrella quieran postular a esta beca entonces es importante porque estas niñitas son las pioneras es la primera experiencia que hay, así que es fundamental que sea positivo vamos a estar ahí apoyando, vamos a tratar de hacer el nexo para que se vengan tranquilos y que sus hijos lleguen a buenas manos lleguen a un buen colegio Le digo a mi hija que ahora que ya está, es un hecho que tiene que aprovechar, relajarse y echarle ganas, echarle ganas y aquí empezar a volar